Se pueden sentar, Dios los bendiga, en esta noche es un privilegio. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová Iremos. Y en esta noche es un privilegio estar con ustedes celebrando al Señor Jesús. Nuestras celebraciones tienen una connotación gloriosa porque es reconocimiento al que gloria y honra y honor merece, nuestro Señor Jesús. Está conmigo uno de los miembros de nuestra iglesia, compañero mío del ministerio, y Dios lo usa mucho en el ministerio de la profecía, pero yo le voy a pasar la parte para que él le dé una palabra de saludo en esta noche a nuestro hermano José Rivas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Mi nombre es José Rivas, como dijo mi pastor. Señor, es un gusto y un honor estar enfrente de ustedes, presente. No habemos mucho, pero es como que lo hubiéramos. Es muy importante cercarlos a la casa de Dios porque de ahí vamos a recibir lo que Dios quiere a cada uno de nosotros. Tal vez en este momento tuviera llena la iglesia, pero no es así porque estamos viviendo tiempos, diga tiempos difíciles. Y de aquí yo sé que donde dice los hombres en las manos del alfarero, yo sé que Dios va a hacer algo grande. Yo quiero que los caballeros, como este de caballero, que los caballeros se levanten. Yo quiero que levanten la mano derecha hacia arriba porque hay una victoria. Declare victoria sobre su vida. Yo quiero que usted comience a respirar con el corazón y con el corazón sin hablarlo. Solo con el corazón anele a Jesús. Anele a Jesús. Respirando. 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 Respira. Anela a Jesús en tu corazón. Anélalo. Anélalo. Ahí está. Te está tocando tu corazón. Ahí terminamos. Hoy digan. Hoy quiero. Repitan. Hoy quiero que venga como un espíritu así como el de el de Jeremías a mi vida porque quiero hacer cosas nuevas en este año que me transformen porque el pueblo que está allá afuera necesita necesita una palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen que van a salir como Jeremías? Como Jeremías hay que salir de este lugar y yo soy el primero. Vamos a comenzar a profetizar afuera. Tenemos que profetizar. Dale vida a las almas. Hay algo que el Señor me ha enseñado a mí que de repente yo me le acerco a los jóvenes y a veces los jóvenes me quedan viendo y me saludan ellos a mí sin yo saludarlos a ellos y yo le digo tú vas a ser un evangelista y si agrada que le diga a uno tú vas a ser un evangelista pero nosotros tenemos que activar la palabra. Vamos a comenzar a activar en nuestra familia. en nuestras amistades no hay que ver lo que ellos hacen hay que ver lo que Dios va a hacer en ellos a través de nuestra boca porque la boca que tenemos nosotros tiene poder tiene autoridad porque es el Espíritu Santo el que habla el Espíritu Santo el que va la palabra a los corazones y yo sé que hoy en esta noche Dios va a usar al Pastor Marco una autoridad en la palabra para transformar nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús ¿cuánto le damos la gloria a Dios? Amén dejamos a nuestro Pastor con su palabra Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor alabado Dios oiga nosotros no miramos cantidad porque la palabra dice donde quiera que están dos o tres reunidos en su nombre ahí está el Señor y si el Señor está en la reunión oiga bien porque hay dos o tres que provocan su presencia entonces vamos a salir de esta noche con una experiencia nueva con una nueva iniciativa con un nuevo deseo con un nuevo anhelo con vigor Gloria sea al Señor porque Él es el que da fuerza al que no tiene alabado sea el Señor y Él que dirige nuestros pasos Amén vamos a buscar la palabra del Señor en en el libro de San Juan en el capítulo 16 capítulo 16 del libro de San Juan y voy a dar lectura a un solo versículo ahí Aleluya el versículo 12 versículo 12 de San Juan capítulo 16 capítulo 16 versículo 12 del libro de San Juan y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis soportar o sobrellevar dice en otra versión Padre te doy gracias por Jesús por tu presencia por la compañía de este santo pueblo glorioso Señor que ninguna palabra que salga de mi boca sea que no en una manera que que no sea edificante para ellos sino que sean edificados a través del propósito de tu palabra y la bendición de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de tus hijos que nos hemos reunido en este día en el nombre de Jesús te damos gracias amén esas palabras las habló el Señor casi dando las últimas instrucciones me llama la atención el tema y hubiera ido a predicar por el capítulo 18 del libro de Jeremia el capítulo 18 del libro de Jeremia habla del alfarero y es que Dios lleva a a Jeremia y le dice vete a la casa del alfarero porque ahí te voy a dar mi palabra amén gloria al Señor alabado sea su nombre desde el principio de los tiempos oígame bien Dios en la creación del hombre tuvo un gran propósito con el hombre la Biblia dice que después del Señor haber creado todas las cosas la corona de la creación Él la formó del polvo de la tierra y Él mismo le dio la forma con sus propias manos lamentablemente después de algún tiempo aquella vasija que el Señor había preparado se echó a perder y se echó a perder porque el hombre no pudo guardar el único mandamiento que Dios o la única prohibición que Dios le había hecho y el hombre pecó lo más triste de todo esto es que Adán y Eva cuando usted lee el relato bíblico y me llamaba la atención en estos días leyéndolo con calma ninguno de los dos se arrepintieron ellos simplemente culparon a Dios Adán culpó a Dios y Eva culpó a la serpiente pero tuvieron que ser echados de la presencia de Dios para cumplirse lo que el Señor le había dicho que el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del discernimiento del bien y del mal morirían ¿sabe cuál fue la ambición de ellos? en querer comer de ese fruto lo que Satanás le dijo a Eva no vas a morir sino es que sabe Dios que el día que tú comieres del fruto ese árbol serás igual a Dios ese fue el mismo pecado que cometió Satanás cuando se reveló en el cielo y se llevó una tercera parte de los ángeles con él porque dijo subiré a las alturas y estableceré mi trono y seré semejante al altísimo gloria sea al Señor pero lo más triste de todo el caso es que después de todo este panorama en el cual Adán y Eva para prevenirlos de que fueran a comer del fruto del árbol de la vida y vivieran una eternidad sin redención Dios para protegerlos gloria sea al Señor los expulsó del huerto y puso querubines con espadas encendidas para que ellos no regresaran a tomar del fruto del árbol de la vida gloria sea al Señor pero le hizo promesa que él enviaría un redentor para redimirlos del poder del pecado a la raza humana lo más triste del caso de la historia de ellos es que como familia Adán y Eva no pudieron comunicarle a sus hijos lo de Dios porque cuando una vasija se rompe todo lo que está en la vasija se vacía se derrama se echa a perder el conocimiento de Dios que había en ellos se echó a perder no pudieron ellos comunicar a sus hijos y hasta la tercera generación después que le nació el hijo Zed que fue significa sustituto el que vino a sustituir al que había matado Caín Abel entonces él tuvo un hijo llamado Enos y Enos significa gloria sea al Señor el hombre es mortal el hombre es frágil eso fue lo que trajo la consecuencia del pecado pero dice la Biblia que ese hombre llamado el hombre es mortal el hombre es frágil como significado dice que desde su descendencia en el adelante los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios tremendo invocar significa dar voz a gritos vive el Señor déjeme decirle yo me estoy introduciendo simplemente porque nosotros tenemos que muchas veces leer la historia de las cosas para saber el por qué Dios ha tenido tanta paciencia con el hombre y a través de toda la historia de la raza humana desde nuestros primeros padres hasta el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a ellos Dios siguió tratando con la vida del hombre y luego escogió un pueblo y trató directamente con un pueblo para hacerlo diferente a todas las naciones un pueblo que reconociera su nombre que obedeciera sus mandamientos que guardara su palabra y que fueran alabados sea el Señor para siempre los promulgadores de la promesa de redención para el ser humano lamentablemente ese pueblo durante el tiempo de los jueces que fue uno de los tiempos después que Dios los había llevado a la tierra prometida dice la Biblia que cada quien hacía como bien le parecía déjeme decirle algo eso se parece a mucha gente en la iglesia de hoy mucha gente en la iglesia de hoy tan como los hijos de Israel en el tiempo de los jueces que hacen lo que bien les parece no se sujetan no llevan un control de sus vidas bajo la dirección de Dios sino que hacen a conveniencia eso es peligroso siete veces el pueblo de Israel durante los 300 años de los jueces apostataron en contra de Dios se volvieron a adorar ídolos se volvieron a hacer las cosas que Dios les había prohibido desde un principio que no se involucraran porque Dios cuando nos separa a nosotros nos separa como un especial tesoro algo que celosamente el cuida para que la gloria y la honra de su nombre sea anunciada a través del testimonio de él a través de nuestras vidas lamentablemente Israel falló como nosotros también fallamos y yo digo siempre hablamos mal de los israelitas que son así que son así que son así Dios tuvo que quitar su mirada no los desechó Dios tuvo que quitar su mirada de ellos pero déjeme decirle algo si algo nosotros debemos de saber que a los que el Señor se estaba refiriendo en esa palabra todos eran judíos porque la iglesia comenzó en Jerusalén y en esos en Judea en Samaria en esos lugares ahí circunvecinos gloria sea al Señor y los primeros creyentes antes de que los samaritanos que eran medio judíos y medio gentiles eran todos judíos gloria a Dios y si usted no sabía para el tiempo de Cristo y de su muerte aproximadamente un 40% de la gente que iba a la sinagoga gloria sea al Señor eran seguidores de Jesucristo el que Dios había enviado quiere decir que no toda la nación lo rechazó el clero porque en aquel tiempo habían aproximadamente 16 sectas que eran como partidos políticos pero eran grupos religiosos y todos ellos rechazaron el advenimiento del Mesías ahora escoge Dios a 12 hombres comienza Dios a tratar con la vida de ellos óigame bien para ser transformado tenemos que venir a la mano de aquel que nos creó el manufacturero el que originalmente gloria sea al Señor nos fabricó gloria sea al Señor y y nos hizo a nosotros como barro vaso de barro de honra y de honor para su nombre gloria sea al Señor déjeme decirle algo por razón de nuestra naturaleza Dios tiene paciencia con nosotros la Biblia dice que Él se acuerda de nuestra condición Él recuerda que somos polvo amén y dice el hombre como la flor del campo son sus días que pasó el viento por ello y su lugar no lo verá jamás aleluya que bueno es Dios diga que bueno es Dios que bueno es Dios después de tres años y medio de ministerio en el cual Él escogió para Él exclusivamente doce hombres para que fueran sus discípulos en los cuales Él iba a depositar óigame bien la palabra que era necesaria para la restauración de la vida del hombre y si vamos a ver por los números de los doce uno lo vendió diez lo abandonaron y el que se quedó más cerca de Él lo negó con maldición eso diríamos por los números bueno no hay tanta gente en la iglesia la iglesia ha fracasado no el que ha fracasado aquí se llama Satanás porque ha sido vencido gloria sea al Señor porque Dios no se impresiona por números alabado sea el Señor Dios tiene propósitos con la vida de la iglesia alabado sea el Señor y óigame bien y si se salva uno uno es una semilla que puede producir fruto abundante para el Señor y Dios ¿cuántos levantan su mano si le dan gracias al Señor bueno el Señor le está hablando aquí a los discípulos y le está dando instrucciones finales y les está diciendo yo todavía tengo muchas cosas que decir pero todavía ustedes no lo pueden soportar estamos hablando de el barro en manos del alfarero cuando la vasija está quebrada gloria sea al Señor mientras no mientras no sea horneada oiga bien porque después que se hornea y se endurece ya no se puede deshacer gloria sea al Señor para siempre yo comparo eso a la vida del hombre mientras el hombre vive el hombre es barro el cual Dios puede deshacer y lo puede hacer de nuevo pero en el momento que el cuerpo se endurece cuando lo que verdaderamente tiene valor dentro del hombre sale de él ya no hay más oportunidad gloria sea al Señor gloria sea al Señor aleluya porque todavía hay esperanza para los que están entre los vivos no importa su condición nosotros somos los que mientras hay aliento de vida mire nosotros todo el tiempo andamos diciendo que la gente que se muere no tienen esperanza cuidado con eso yo he oído testimonio de gente que después que se han muerto Dios los ha enviado a la vida y le ha dado oportunidad para arreglar sus asuntos con Dios porque sabe una cosa Dios escoge gloria sea al Señor el que en su beneplácito el quiere para salvarlos y corresponde el llamamiento que el Señor le hace gloria sea al Señor vemos a los discípulos recibiendo instrucciones del Señor pero porque el Señor le dice tengo muchas cosas que decirlo pero ustedes no las pueden soportar que ocurría en la vida de estos hombres que habían recibido por tres años y medio enseñanzas de él que había que estaba ocurriendo en la vida de estos hombres que cuando el Señor predicaba el Evangelio por parábolas para que la gente de afuera no entendiera a ellos él le daba la explicación porque él le decía a ellos hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan y se arrepientan pero a vosotros o es si es revelado los misterios del reino de Dios pero no lo entendían no entendían porque sus vacías todavía estaban quebradas gloria sea al Señor levante su mano al cielo y diga gracias a Dios porque mi vacía ha sido restaurada gloria sea al Señor mi vacía no está estillada gloria sea al Señor la gloria de Dios que desciende sobre mí no se echa a perder gloria sea al Señor sino que fluye dentro de mí alabado sea el Señor para la gloria y la honra de Dios y que pasaba con estos hombres entonces que el Señor conociendo porque el Señor conocía que pasaba con ellos durante todo el tiempo del ministerio Jesús tuvo que estarle llamándole la atención porque estaban llenos de enojo porque estaban llenos de celo porque estaban llenos de contienda porque estaban faltos de oración porque alabado sea el Señor para siempre tenían espíritu y competencia los unos con otros gloria sea al Señor bendito sea el Señor cuando el Señor les dijo velar y orar para que no entren en tentación por eso fue que le abandonaron por eso fue que le bendió Judas por eso fue que Pedro lo negó porque cuando el Señor le dijo es necesario que oren para que puedan resistir la hora difícil que ha de venir porque me van a entregar en manos de pecadores y me van a quitar la vida me van a crucificar porque lo tomaron muy liviano en cierta ocasión después del Señor haber soplado de su espíritu sobre ellos los envió y se encontraron con un hombre que tenía un hijo endemoniado que cuando el demonio lo tomaba lo tiraba en el fuego y botaba espumarajo y le trajeron a los discípulos para que oraran por él y lo liberaran de ese demonio que lo atormentaba y ellos no pudieron echar el demonio fuera gloria sea al Señor y porque no pudieron echar el demonio fuera porque mientras venían en el camino ellos venían discutiendo entre sí quien iba a ser el número uno en el reino de los cielos gloria sea al Señor alabado sea el Señor la tía del Señor aleluya le dijo acerca de sus hijos permite que en tu reino un hijo mío se siente a tu mano derecha y el otro a tu izquierda eso crea problemas alabado sea el Señor él le dijo aleluya de la copa que yo bebo puedes tomar del plato de comida que yo como puedes comer pero de sentarse a mi derecha y a mi izquierda está en la potestad del Padre gloria sea al Señor eso no es me pertenece a mí el Padre tiene potestad sobre eso ahora imagínese usted el Señor estaba a punto de ser sacrificado y los hombres que él había escogido para que representaran el ministerio de redención estaban en semejante condenación tremendo eso es como decir la iglesia estamos esperando que Cristo venga pero cada uno haciendo lo que quiere lo que dice la Biblia en los días de Noé la gente se casaban y se daban de casamiento todos los negocios la gente los llevaban normalmente gloria sea al Señor y mientras Noé seguía preparando el arca gloria sea al Señor se burlaban de él porque decían ese viejo loco gloria sea al Señor nunca ha llovido él está hablando de lluvia y está haciendo una embarcación tan grande tan gigante gloria sea al Señor en un monte cuando no llueve a mí me llama la atención que los hombres no obedecieron pero los animales a la orden de Noé todos entraron en parejas al arca gloria sea al Señor para ser preservados gloria sea al Señor para que su raza no se extinguiera gloria sea al Señor obedecieron a la voz de Noé gloria sea al Señor mientras los racionales hombres se burlaban de Noé y no hacían caso el mensaje lo que sucede con la gente es que ellos hacen lo mismo que Caín y muchos creyentes hacen lo mismo pecan en la iglesia mire uno de los fenómenos más grandes que ocurren en la iglesia de hoy y bregamos mucho con esto la fornicación la gente gente adulta yo pues si usted dice muchachos los muchachos son torpes y cometen torpeza aunque eso no es torpeza eso es pecado que le decimos no que eso es una falta no es ninguna falta es pecado y entonces que sucede con la gente las mujeres y los hombres se ponen a convivir y cuando se les enfrenta entonces se les ofrece una licencia de casamiento y le hacemos una boda pero nunca piden perdón al Señor al que ofendieron gloria sea al Señor y se creen que porque firmaron una licencia y recibieron la bendición de un ministro gloria sea al Señor estar libre de toda culpa esto es esto es tremendo tremendo estos hombres que estaban llenos de todas estas cosas gloria sea al Señor quince cosas tenían estaban llenos de de carencia de poder en disputas de ambiciones personales faltos de oración en ignorancia espiritual celos sectarismo egoísmo enojo sueño carnalidad cobaldía dureza incredulidad temor y falta de compasión tenían tenían que ir a la casa del alfalero porque sus vasijas estaban rotas palabra de Dios en la vida del corazón del hombre sin obediencia es ineficaz esa palabra no tiene eficacia estaba lleno de todas estas cosas y por eso actuaron de la manera irresponsable que actuaron cuando el Señor fue crucificado todos volvieron a sus caseros antiguos pasó lo que pasó con la pandemia cuando pasó la pandemia todavía hay gente que no regresa a la iglesia todavía hay gente que tiene miedo reunirse con los hermanos y darle la mano y decirle que Dios te bendiga y darle un abrazo y decirle estoy contento de que estemos juntos porque la iglesia del Señor no es una iglesia óyeme bien Dios no quiere un pueblo separado Dios quiere un pueblo que se reúna unidos las ovejas juntas levantan el humo del fuego que hace que el pastor adonde quiera que estén aunque la nieve las tape se vea ahora se metió el espíritu del virtualismo en la iglesia la iglesia virtual ¿sabe lo que es la iglesia virtual? los hermanos en Pajama gloria sea al Señor comiendo popcorn aleluya viendo la lucha libre y las otras viendo novelas y con el radio por allá prendido aleluya escuchando el servicio mientras tanto el mundo está a punto de estallar y déjenme decirle más estamos cantando que pronto vendrá el Señor que venga el Señor y nuestra familia está perdida mire yo me convertí en el año 77 en la iglesia del Calvario de la 174 y en el Bronx Camelia Mercado y Alex Mercado era el pastor ¿sabe por qué yo me convertí? porque cuando yo era niño en mi casa no habían creyentes yo soy de Guayama del barrio me crié entre Borinca y Palesmato lo peor que hay en Guayama lo peor lo peor donde más droga prostitución y crimen hay en Guayama usted dice Borinquen en Borinquen llovían las piedras los policianos se atrevían a entrar porque cuando se armaba un revolú yo no sé de dónde la gente sacaba piedras pero se oía que las piedras llovían sobre los los techos de zinc pero sabe que me protegió a mí de toda esa maldad que me crié sin papá con una madre que era enfermera y tenía que trabajar dos turnos muchas veces para mantenernos y le agradezco a ella porque aunque mi papá y el papá de mi hermana nunca nos dio nada mi mamá nunca habló mal de ellos delante de nosotros porque eso es veneno aleluya usted crea el veneno decirle a sus hijos que hubo problemas con el marido el problema del marido y la mujer son de ellos dos y cuando se acaba el problema y se separan los hijos no se involucran en eso porque él es padre y ella es madre y sabe una cosa usted tiene que honrar a su papá y a su mamá como sea y quien sea pero cuando yo vivía en Pales Matos había una pareja de creyentes que tenían tres hijos y me montaban a mi en el carro público que ellos rentaban para ir a Yauco y a todos sitios las convenciones y a todas las actividades de la iglesia y me llevaban a todos lados y usted sabe una cosa yo culpo a la iglesia de hoy por el descuido con los hijos de los hijos ¿vio? ¿sabe por qué? porque ellos me llevaban a la escuela bíblica y me llevaban a despedir el año de la iglesia y me llevaban a todos sitios y usted sabe una cosa la Biblia dice que instruyamos al niño en el camino y cuando fuera el viejo no se apartará de él ¿sabe qué pasó? cuando yo llegué a Nueva York a los dos de 20 años sin tener familia yo no quería pecar yo no quería entregarme la bebida ni quería fumar ni quería hacer nada se me metió un deseo de Dios porque eso era lo que habían sembrado en mí cuando niño y me convertí al evangelio y doy gracias a Dios hace ya 46 años y doy gracias a Dios amén y déjeme decirle algo cuando hablamos de las experiencias personales las experiencias personales de nosotros los testimonios y aún los fracasos de familia son un material que se puede utilizar para tocar el corazón de aquellos que están viviendo lo mismo y no tienen solución a los problemas de su vida porque yo no fui un santito en la iglesia yo era bien malcriado con la gente era el que asistía al pastor pero yo no atendía los cultos yo no oraba y era el que enseñaba y cuando yo predicaba la gente los dientes de la gente se cacareaban parecían de esas como le llaman lo que usan los españoles las castañuelas que usan los españoles los dientes de la gente porque claro el ladrón juzga por su condición y cuando usted está mal usted todo el tiempo vive con un espíritu de acusación sobre los demás y yo era yo tuve buenos pastores el primer pastor yo me portaba mal con él y discutía con él por cualquier cosa hasta que me fui de la iglesia un día pidiéndole perdón y diciéndole te agradezco que has sido para mí como un padre perdóname por todas las cosas que pasaron entre nosotros porque fui ignorante y fui irrespetuoso pero te pido perdón porque yo sé que siempre has tenido una buena intención para mí como pastor me recibió otro pastor los que conocieron a Félix Hernández pastor de Crotona por algunos años me tomó en sus brazos y luego vino Adalberto de Jesús cuando él se retiró y yo seguía siendo el el guapo del barrio cuando yo subía al segundo piso que era la iglesia allá y mis llaves sonaban todo el mundo se sentaba derecho porque yo arremetía era un disciplinario indisciplinado gloria a Dios esto no lo digo que dé gracia porque no es gracioso debe ser vergonzoso pero como testimonio gloria sea al Señor muchos de nosotros no nos damos cuenta que en vez de nosotros recibir a la gente con cariño con amor con 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 ternura que es lo que la gente necesita gloria sea al Señor le presentamos una cara de dureza y de rechazo gloria sea al Señor porque si no estamos en la presencia de Dios estamos fuera de su presencia gloria sea al Señor hasta que un día un hermano que oraba por mí Dios le dijo Marco hace mucho pero para mí no lo hace ese martes pedí una parte y hacía años que yo sabía todo el mundo sabe en qué condición está la Biblia dice que nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él y nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios yo sabía que estaba mal pero yo no yo no podía confesar eso porque yo tenía miedo de perder mis privilegios de liderato dentro de la iglesia yo y cuando Dios me manda ese mensaje aquello sacudió mi hombre interior y dije deme una parte y le dije a los hermanos me arrepiento públicamente de ser un desobediente falto de oración y respetuoso a la presencia de Dios y le he faltado respeto a todos ustedes y le he fallado a Dios y me arrepiento usted se cree que yo perdí algo por el contrario la gracia de Dios se apoderó de mí por eso cuando hablamos de vasos de vasijas en las manos del alfarero el único que puede cambiar la situación de nuestra vida es el Señor mire usted se puede cansar de recibir consejos hasta que nosotros no la Biblia dice humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Dios exalte cuando fuere tiempo depositando toda vuestra ansiedad en Él porque Él tiene cuidado de vosotros aleluya gloria sea al Señor y aquella noche Dios utilizó una hermana profeta en la iglesia a decir el Señor me dice que unjamos a Marco para el ministerio pastoral y se cumplió eso fue en el año 91 por ahí en el año 96 comencé a pastoral pero esos cinco años que estuve en ese proceso donde quiera que yo iba Dios me señalaba me recuerdo un día llegué a la iglesia del pastor Irizarry en la calle 3 allá en Manhattan habían invitado a la pastora Lynn Vargas a predicar y ella no pudo ir y dijo yo no puedo ir pero yo le recomiendo al hermano Marco Rodríguez de Crotona y entonces llegué tarde llegué porque lo que recogía a los hermanos que siempre porque la iglesia comenzó a caminar conmigo en confraternidad en todos los sitios en culto y vigilia y retiro o sea hubo una revolución espiritual con esto hermano cuando usted se deja mover por el espíritu de Dios hay una revolución en usted y usted contamina a los demás a esa misma búsqueda ¿sabe algo hermano? me perdona nosotros queremos un avivamiento en la iglesia el avivamiento no comienza con un evangelista que viene de afuera el avivamiento comienza contigo el evangelamiento empieza con nuestra propia vida con nuestro anhelo con nuestro deseo con nuestra búsqueda con nuestra dedicación y llegué tarde y me entregaron entrando por la puerta me entregaron el libro para predicar y estoy predicando y el pastor Irizarry lo toma el Espíritu Santo y comienza a correr por el altar hablando en lengua y cuando yo termino de predicar yo tenía la costumbre que yo me bajaba de ahí me iba y me paraba atrás y él coge la parte y dice yo no conozco a este hermano ni tampoco lo invité aquí y yo dije ay ay mamá pero Dios lo ha usado a él esta noche aquí y yo le digo a él que usted no es un predicador usted es un pastor y no se sorprenda que pronto esté en el ministerio pastoral porque porque Dios confirma lo suyo ¿sabe una cosa? eso fue una palabra profética diga yo soy profeta profeta es el que habla de parte de Dios y todos nosotros podemos hablar de parte de Dios si verdaderamente estamos alineados con el que está tomando nuestras vasijas y las está puliendo gloria sea al Señor aleluya voy a terminar ahora porque no es el evangelio según ya San Yo que estoy predicando es el evangelio de Jesús el Jesús que transforma aleluya a través de la persona del Espíritu Santo él estaba hablando a los discípulos ahí está bien yo no le puedo decir algunas cosas a ustedes porque no las pueden soportar pero cuando venga el Espíritu Santo él les hará recordar todas las cosas que yo he enseñado es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo gloria sea al Señor pero mientras él después de su muerte a resucitar el tercer día se aparece a los discípulos después que se apareció a las mujeres y comenzó a darle instrucciones pero alguna de las últimas instrucciones que le dio le dijo váyanse al aposento alto que el alfarero los está esperando allí para meterlos en las ruedas y para arreglar las vasijas de ustedes ¿sabe usted me perdona? es bien difícil usted juntar gente para buscar la presencia de Dios en este tiempo es muy difícil cuando yo le digo del avivamiento que tuvimos en ese tiempo en Crotona yo hacía retiros de 24 horas de viernes a las 6 de la tarde a sábado a las 6 de la tarde después seguíamos con un culto hasta las 12 de la noche toda la iglesia correspondía ocurrían cosas grandes ¿por qué? porque buscábamos a Dios como cuerpo si eso de que no yo está como la gente que dice mire yo no puedo ir pero mi espíritu yo envío mi espíritu se le pasó con un pastor en Puerto Rico que no llegaron los hermanos al culto y le dijeron cuando volvieron pastor y ¿cómo estuvo el culto? estuvo excelente lo tuve yo con el espíritu de todos ustedes gloria a Dios Dios es un Dios de presencia Dios es un Dios presencial oiga bien cuando anhelamos esa presencia es porque el espíritu santo está vivo en nosotros cuando no la anhelamos es porque el espíritu santo está apagado en nosotros se fueron al aposento alto bueno habían tantas cosas que tenían que cambiar andaron con Jesús tres años y medio se habían arrepentido pero todavía andaban en envidia en seno en contienda en disesiones en falta de oración en ambiciones personales y todas esas cosas todo ese paquete de cosas de la carne que lo que hacen es apagar al espíritu por eso era que no podían fluir aunque el señor había soplado su espíritu sobre ellos no pudieron echar demonios en ocasiones fuera porque sabe que pasa le pasa como le pasa a la gente vienen al culto hay un avivamiento el domingo el culto Dios trae un predicador trae una palabra la gente se llena gloria sea al señor y salen de aquí con un entusiasmo y dicen ahora ahora sí ahora no me para nadie hasta que se van a la casa y comienzan a drenarse de la bendición recibieron algo superficial lo genuino no se pierde yo le voy a decir una cosa voy a hablar de los hombres yo soy hombre le voy a dar un palo a mí mismo las mujeres nos llevan la delantera a nosotros porque las mujeres son persistentes en buscar esa presencia nosotros los hombres nosotros hombres no hacemos eso porque como ellas son sensitivas y nosotros todos con fuerza nosotros si necesitan mover el templo de aquí a la otra calle puede ser que aparezcan algunos para moverlo pero ¿sabe una cosa? cuando le dicen a las hermanas hay que venir a la iglesia a orar ahí están las hermanas en la oración ahora ya el señor está por despedirse de ellos después de haber estado 40 días con ellos y le dice váyanse a la pocento alto y esperen allí la promesa del padre la biblia dice que 500 hermanos que vieron que vieron cuando el cielo se abrió y descendieron ángeles y el señor fue tomado arriba se fueron al aposento alto el que había fracasado el que había fracasado por número pero si queda una semilla el señor me dijo hace un tiempo atrás me dijo mira dile a la gente lo que le tienes que decir y no te preocupes si ellos no lo acatan eso es problema de ellos conmigo si tú te ganas uno estate contento porque una semilla produce más semillas 500 hermanos se fueron al aposento alto al segundo piso allí todos emocionados pero lo de la emoción genuina permanecieron 380 3 cuartas partes y como 5 más agarraron el monte no resistieron la presión ¿cuál era la presión? que allí ellos se pedían perdón y se decían perdóname porque yo te falté perdóname porque tuve celos de ti perdóname porque cuando tuve que extenderte la mano no te la entendí perdóname perdóname porque la gente no pide perdón la gente se quiere disculpar disculpar fue como le dijo un compañero medio loquito que teníamos una gente que trabajaba y ofendió al otro y al otro día viene y le dice en el locker room forget about that y el otro le dice ya acepté así queremos hacer hermano si nos ofendemos porque somos débiles somos frágiles pidamos perdón mire déjeme decirle algo yo yo no me puedo acostar a dormir los otros días la semana pasada fui a Pensilvania y estaban hablando del peso y le dije gordita a la pastora de allí no para ofenderla pero me sentí mal y estaba procurando hablar con ella para decirle mira perdóname porque lo que yo dije estuvo fuera de orden ella me dijo no no conmigo no hay problema pero conmigo si hay problema porque yo no te debía haber dicho eso a una mujer no se le dice que es gorda ni a ninguna persona porque eso puede afectar su entonces te pido perdón y lo dije delante de tu hija dile a tu hija que ya se fue para otro estado que yo le pido perdón a ella también por haber dicho tal cosa o sea allí estaban los apóstoles y los que habían visto al señor los discípulos que habían visto al señor elevarse buscando la presencia de él que bueno que bueno buscar su presencia dígale que está a su lado que bueno buscar la presencia del señor yo mire déjeme decirle algo iglesia 116 el grupito pequeño que está aquí esta noche puede revolucionar este vecindario ustedes ustedes ¿saben por qué? porque ustedes tienen el que quiere redimir a ellos y solamente ustedes se tienen que poner de acuerdo en decir señor mis ojos así como dijo Ana la profetisa yo no quiero que mis ojos vean la muerte hasta que yo vea la redención de Israel usted diga al señor yo no me quiero ir de este mundo ni que tú vengas hasta que todas las almas esas que están perdidas vengan al conocimiento de tu verdad gloria sea al señor ese es mi anhelo ese es mi deseo ahora termino con el resultado del acto de obediencia oiga bien se fueron 380 de los 500 pero cuando los curiosos se acercaron para oír lo que ocurrió en el aposento alto porque cada uno oía que hablaban el mensaje de salvación en su idioma y se decían unos a otros y todos los que están ahí no son hebreos y están hablando en el idioma de nuestros lugares donde residimos gloria sea al señor si no se sorprenda que Dios lo haga hablar chino usted y que lo haga hablar en un lenguaje árabe y que lo haga hablar en el lenguaje desconocido que usted nunca ha hablado pero para Dios que el mensaje llegue a la gente Dios va a permitir gloria sea al señor que la palabra sea predicada en todo lenguaje en todo dialecto gloria sea al señor para que la salvación llegue a los que necesitan ser salvos resultados la unidad no estaban simplemente juntos allí llegaron a una postura de estar unidos juntos y unánimes ¿sabe sabe algo? vamos a mover ese púlpito yo no puedo hacer mucha fuerza porque los brazos me duelen pero agarro tres hermanos y le digo cada uno agarra a la esquina siempre hay un listo que va a querer levantar la parte de él con un dedo ¿y qué pasa con los demás? tienen que ser más fuerza desbalanceada pastor cuando se ora nos ponemos de acuerdo vamos a orar por la salvación de las almas en este vecindario nadie va a hacer petición de ninguna petición de añadidura porque por las añadiduras no hay que orar la palabra dice en el libro de Colosense buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas todo es añadido pero se pusieron de acuerdo con un propósito queremos ser investidos del poder de lo alto la unidad produjo la unción del que había negado con maldición al Señor y ungido del poder de Dios predicó un mensaje con tanto de nuevo que tres mil almas dijeron varones hermanos que haremos y él le respondió le dijo arrepentido y convertido y ustedes también van a recibir la promesa del Espíritu Santo gloria gloria sea al Señor cuando eso pasa el trabajo para los apóstoles se volvió mucho más al principio después el Señor los dirigió para que pero cuando vino la persecución los que ellos se ganaron hicieron el trabajo de repartir las semillas que había sido sembradas producto de un acto de sometimiento a la voluntad de Dios y de prestarle a Dios la oportunidad de que era necesario entrar a la rueda para que el alfarero le diera la forma que los vasos necesitaban tener para que fueran perfeccionados para llevar a cabo la misión para la cual Dios los había llamado Dios los bendiga amén gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor entrego la parte y si quieren ministrar alguien necesita oración alguien oiganme bien no vamos a pedir ni carro ni casa ni trabajo ni apartamento sino presencia de Dios porque si nos llenamos de su presencia eso es lo único que necesitamos lo demás lo demás viene por añadidura gloria a Dios necesitamos fuerza necesitamos disposición y más que todo someternos a las direcciones que el Señor a través de nuestros líderes espirituales nos dan para buscar su rostro y para alcanzar las metas porque las metas son corporales no son individuales hay gente que quiere hacer un evangelio individual y es un misionero individualista y se gloría en lo que él hace individualmente pero el cuerpo de Cristo no es así en el cuerpo de Cristo es corporal el beneficio el trabajo es de todos y el beneficio es para todos Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga